Vamos a nuestra entrevista con el señor Jaime Robleto, quien es magistrado suplente de la Sala Tercera. Hablaremos un poco de qué está sucediendo en la Corte Suprema de Justicia. Recuerde que usted puede enviarle a él o a nuestros panelistas sus dudas o sus comentarios para enriquecer nuestra discusión, como siempre. Muchísimas gracias y adelante, compañeras. Gracias, Nani. Estamos en esta semana del 15 desde el canal Universidad de Costa Rica. Es un placer que nos reciba desde su casa. Por supuesto, es viernes y el cuerpo lo sabe y tenemos nada más y nada menos que a don Jaime Robleto. Don Jaime, magistrado suplente de la Sala Tercera, doctor en educación. En derecho. En derecho también. En derecho, no en educación. No tengo el gusto. ¿Qué quisiera yo? Don Jaime. Buenos días, antes que nada. Buenos días, don Jaime. A usted y un honor estar aquí en mi alma mater. El Poder Judicial está en crisis y se viene hablando sobre eso desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es ese panorama? Crisis. ¿Qué palabra más interesante? Se puede enfocar desde muchos puntos de vista. Yo pienso que la crisis es un concepto muy amplio. Deberíamos de empezar por definir en qué parte estamos en crisis. El Poder Judicial no somos los 22 magistrados que a veces integro y que a veces no integro. El Poder Judicial somos casi 13 mil personas. Entonces, yo pienso que hay que tener cuidado con la generalización porque… ¿Qué está en crisis entonces de ese Poder Judicial? La credibilidad tal vez del Poder Judicial. Cuando me refiero a credibilidad, no me refiero al 99.99.99% de las personas que trabajamos ahí, que somos personas buenas y honestas. Perdón, es malo autocalificarse como bueno porque inmediatamente uno entra en zona de sospecha, ¿verdad? Pero si uno no tiene nada que temer, uno lo puede decir. Recuerdo en el marco de la elección del presidente de la Corte en aquel momento, donde usted decía que el candidato debía mantenerse lejos de las influencias políticas, tener mucho cuidado con las afiliaciones religiosas y, por supuesto, no tener actitudes que manifiesten discriminación en el marco inclusive de lo que en aquel momento se veía como homofobia. ¿Así fueron más o menos las declaraciones que le leí? Más o menos. Es que yo creo que todos los seres humanos somos distintos y los que somos creyentes, don Marlowe, independientemente de la denominación religiosa que tengamos, eso es secundario, porque una cosa es la espiritualidad y otra cosa es la religión. Pero si creemos que, si somos monoteístas, digamos, aunque yo no discriminaría a nadie por ser politeísta, me costaría encontrar un politeísta en Costa Rica, pero si hay algún pagano ahí, pues a mí se le respeta, como el artículo de Libertad de Credo. Si hubiera Libertad de Cultura realmente, debería entenderse como que yo no puedo trasladar mis creencias personales a mis decisiones judiciales. Entiendo completamente, pero con todo ese panorama que usted inclusive da declaraciones que fueron tomadas en medios de comunicación, lo leía, algo de eso, algo de esas preocupaciones que usted expresó, afiliaciones políticas, actitudes homofóbicas... Tampoco puedo discriminar a nadie. ¿Algo así? Artículo 33 de la Constitución. No, Jaime, pero algo así todavía existe en la Corte en este momento, gente de ese tipo. Por favor, no solo en la Corte, existe en la realidad, en la sociedad. O sea, la Corte es el reflejo de lo que ocurre en el día a día. Es decir, la Corte no es un Olimpo separado, la realidad. Aunque a algunos les gustaría que fuera. Usted decía que había recibido amenazas en aquel momento. Sí, señor. ¿De dónde la recibió? Bueno, si usted tiene la respuesta, por favor, dígame para ver cómo me protejo. Recuerdo que usted decía que las había recibido por teléfono con una voz distorsionada, por ejemplo. Bueno, es muy fácil. Usted es el estilo Darth Vader del terrorismo tradicional, ¿verdad? ¿Qué ha hecho para contrarrestar eso? No darle ninguna importancia, porque el día en que yo tenga miedo, yo ya no soy juez. Desde el momento que ya asumí el cargo, estoy dispuesto a lidiar con las consecuencias, a tomarlo. ¿Don Jaime no tiene temor? No, porque habría de tenerlo. Es decir, yo soy una persona tan humana como cualquiera de todos los que están aquí. Y en ese sentido, desde el momento en que yo asumo mi posición, yo tengo que ser consecuente. A mí lo que tengo temor, lo que tengo temor son de los grupos de poder que se aprovechan de colocar a personas claves para colocar una agenda política. Eso sí me da miedo. Eso nos lo decía Juan, el señor Arroyo nos lo decía, el exmagistrado. Y que de eso existía mucho, y nos hablaba de un poder judicial y una corte llena de frutas podridas. Bueno, yo de frutas y verduras sé muy poco. Él se refería obviamente a las personas que están ahí. Yo estaba siendo irónico, tomarlo. Vea, me gustaría que le explique a las personas, porque tal vez no todas las personas sabían, ¿cómo es que a alguien lo amenazan? ¿Qué le dicen? Depende del tipo de amenaza, digamos. Yo he condenado y he ratificado sentencias contra narcotraficantes, bandas de secuestradores. Y las amenazas son muy tontas. Pero cuando las amenazas vienen de información que solo sus compañeros o gente muy allegada a la corte puede tener, esas amenazas son muy, como dicen los abogados, muy ad hoc. Entiendo. El hablar tan abiertamente de estos temas que son controversiales y que de repente nosotros no estábamos acostumbrados nunca que un magistrado fuera tan transparente sobre la realidad. ¿Qué le pasa? No un magistrado propietario. En este caso suplente. Es decir, y en campaña además, en campaña, porque yo no tengo miedo de decirlo. Yo pasé a la segunda fase, probablemente me están viendo diputados y me están escrutando hasta la manera en que estoy vestido para ver si descubren mi indumentario, mi forma de hablar o algún gesto sospechoso. Pero don Jaime, ¿usted no cree que el hablar tan abiertamente de estos temas también le limita a pasar a ese proceso que se llamaría ser titular? ¿Le preocupa? No, no me preocupa porque si yo comenzara a decidir o a fallar mis sentencias con base en lo que están pensando los demás, yo ya no soy juez. Yo me convierto en político. Y ojo, yo no tengo nada en contra de los políticos profesionales, pero yo no soy un político profesional. Bueno, ¿sabe qué me deja enseñarse muchas de las cosas que le escuché plantear? Y que hay algo que usted dijo ahora que me parece que es muy valioso, que tal vez los medios no lo han puesto tanto en la mesa. Y usted dijo que hay mucha gente buena ahí adentro en la corte. La gran mayoría es gente buena, como la gran mayoría de la gente de la universidad de Costa Rica es buena. ¿Y por qué? ¿Por qué eso no se ve reivindicado en procesos en los que, por ejemplo, se ha señalado de una corte corrupta? Oiga, esa es una afirmación muy temeraria, don Marlon. Eso no lo dijo Juan Manuel Arroyo, José Manuel Arroyo nos lo dijo. Y inclusive, déjeme... Si lo dice, es él. Yo no me atrevo a hacer esa afirmación. Inclusive, don Jaime, déjeme decirle, ¿y cuál es esa minoría que no es buena, entonces? Pregúntesela. No, no, pero es que usted lo ha dicho. ¿Esa minoría que no es buena? ¿Es usted el que lo está diciendo? Vea, yo creo que la minoría que no es buena es aquella que se vende, es aquella que deja de ser... ¿Qué tanto poder tienen? Señor. ¿Qué tanto poder tienen, don Jaime? Más del que yo quisiera. Eso es muy preocupante, don Jaime. Sí, muy preocupante. Porque parece que hay una minoría que no es buena, que tiene demasiada potencia y que le gana a toda esa gente buena. No necesariamente. Yo siempre creo que el bien va a prevalecer. Vea, esto puede parecer un poco aburrido, pero no se confundan. Digamos, el que hace lo correcto tarde o temprano prevalece. Digamos. Es así de simple. Y si usted analiza históricamente todos los procesos que han habido, quien obra mal, mal le va. Don Jaime, ojalá toda la vida fuera así, pero la vida no es así. Eso es un apunte personal. No, no, está bien. Entonces, ¿a quién tiene derecho a una opinión? Y la vida no es así, don Jaime. Lo estamos viviendo. Bueno, a mí me enseña... Pero déjeme pasar a otro... A mí me enseña que todos los que andan en delincuencia, tarde o temprano caen. No todos, don Jaime. No todos. Estaríamos en una Costa Rica... Estamos de acuerdo en este desacuerdo. Sería un mundo muy feliz y esta Costa Rica sería muy diferente. Pero eso es tema aparte. Reforma fiscal. Usted ha estado a favor de la reforma fiscal, ¿cierto? Sí, pero tengo que justificar esa respuesta. Por favor, por favor. Yo no creo que la reforma fiscal sea la solución a todos nuestros problemas. Yo lo que he dicho es que el Poder Judicial no causó la crisis. Sin embargo, si tengo que optar entre sacrificar un poco mis ingresos en favor de un bien común, prefiero hacerlo y prefiero que seamos solidarios a ser apáticos. Porque hay gente que prefiere proteger un nicho. Vea que esa visión suya, que la comparten dos colegas creo más... Eso me ha costado más enemigos que defender a las minorías sexuales o afectivas. Vea que eso va en contrapelo de lo que opina el resto de la Corte. Dicen que la gente tocarle el bolsillo es lo más sagrado que hay. ¿Se siente solo, don Jaime? A nivel personal, nunca. No, adentro. Bueno, no es fácil ser el llanero solitario, ¿verdad? ¿Y por qué no es fácil? Porque uno siente que hay gente que no quieren que yo quede en propiedad y me lo han dicho abiertamente. ¿Quiénes? Personas que están en propiedad. No quiero querellas. Si usted las quiere, se las regalo. No, no, no. Si usted me defiende, don Jaime. Yo no puedo defenderle porque tengo prohibición. Pero le puedo recomendar muy buenos abogados penalistas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ve como la Costa Rica que usted dice no es posible. Pero la sigo soñando. La vida debe tener muchos años. Si en Nicaragua los chanchos vuelan, en Costa Rica los chanchos se están aprendiendo. Vea, voy con un punto que me parece que ha sido fundamental y ha sido una de las posiciones. Toda esta ola de femicidios que de algún modo ha causado una gran indignación, ¿cómo lo perciben? Para empezar, yo no puedo entender cómo un hombre que dice amar a una mujer o el que la amó en un momento, froidianamente sí. No me preguntó mi currículum ni estoy yo para bombetear hoy en la mañana, Marlon. Es muy temprano. Vea que me puso nervioso cuando me dijo usted. Yo le dije que era, ¿cómo se llama? Doctor en Derecho. Y yo estoy doctor en... Perdón, doctor en Educación. Le dije, esto es doctor en Derecho. Para que vea cómo me desubicó cuando usted me dijo que habláramos de su currículum. Normalmente desubicó a la gente, Marlon. Esa es parte de mi don. Vea. Cuénteme. Bueno, froidianamente sí, porque uno solo puede odiar aquello que amó, dice Freud. Pero no puedo comprender cómo usted dice, amar a una mujer y luego la mata. Eso no... Eso es fruto... Creo que una de sus compañeras lo dijo muy acertadamente. El patriarcado nos ha hecho muchísimo daño. Pero el caso de Stephanie es que a su vez... Bueno, es que usted va a una velocidad como en el hiperespacio. Me siento en Star Wars. Es televisión, don Jaime. No, no, yo no estoy acostumbrado a estar en televisión. Yo estoy acostumbrado a resolver sentencias, que es una velocidad más pausada. Bueno, hay televisión. Voy a correr, voy a tratar de seguirle el pace que llaman los gringos. ¿Se puede ser gringo en televisión? De ahí, don Jaime. El caso de Stephanie para mí es paradigmático porque no hace falta ser un genio para saber que ella ha tenido una orientación sexual diferente. Todas las líneas de investigación están abiertas. Yo no puedo asegurar que sea un crimen de odio. Pero cuando el gato, perdón, cuando hay un animal en el tejado que maúlla, que persigue, que anda corriendo y hace ruidos muy raros, es posiblemente un gato. Hay que estar abierto a cualquier posibilidad. El OIJ está investigando. Sin embargo, para mí hay indicios serios de que podría tratarse un crimen de odio. Y además, es tan grave como cualquier otro femicidio. Recordemos que el femicidio está definido legalmente. El femicidio se amplió jurisprudencialmente, pero el femicidio original es cuando una pareja mata a su compañera por una relación preexistente. Por el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer. A mí todo eso me preocupa. ¿Por qué se ha disparado últimamente esta ola de asesinatos contra las mujeres? Sociológicamente, eso es una gran pregunta. Me parece que ya le están jalando el aire con el tiempo. Paralucalmente hablando. Yo hablo como la gente. Tal vez la gente espera que los magistrados seamos magistrables. Y yo prefiero estar cercano a las personas y no lejano con la comunicación. Don Jaime, sobre todo, tratando de ser respetuoso de los ritmos. Déjeme decirle que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y sobre todo, por haber hecho un esfuerzo para tratar de acumular ese ritmo veloz en el que tratamos de hacer televisión. Y sobre todo, desde este canal universitario de servicio público, donde hacemos televisión con sentido. Yo agradezco la invitación a este formato que es terpidante. Todavía estoy mareado de la velocidad. Pues bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Omar, por la invitación. Un honor.